El primer Edil Calamochino se ha reunido ya con la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón. Tras una primera reunión acompañado de técnicos del Ayuntamiento, se puede afirmar que la residencia de Calamocha tendrá 76 plazas en su primera fase, de las cuales gran parte de ellas serán de manera concertada. Ahora ya la estructura será, en esta primera fase son 76 plazas más 6 plazas de enfermería. ¿Qué quiere decir 6 plazas de enfermería? Pues que los que estén allí, si están enfermos, tendrán como un microhospital, un microhospital para, y sean atendidos lógicamente por una enfermera. Así que serán 76 plazas, repito, más 6 de enfermería. Y luego ya, si hace falta, la parte de arriba, la segunda planta, se ha avanzado en todo lo fundamental, y ahí cabrían otras 36 plazas más, de ellas 12 individuales. Para las 76 plazas harían falta, en principio, 30,5 puestos de trabajo, y luego ya, si se ampliase, pues la parte también por lo opcional, 0,4 puestos de trabajo por cada persona que esté en nuestra residencia. ¿Esos directos, no? Esos, pues todos puestos directos, lógicamente, luego una residencia, ya sabes, que genera actividad económica en el sector terciario, ¿no? Son tiendas, comercios, etcétera, etcétera. Eso por descontado. Próximamente, abrirán los sobres para la adjudicación a una empresa de la última fase de construcción de la misma, que cuenta con cerca de 750.000 euros de presupuesto inicial, a los que habrá que añadir las mejoras que proporcionará la empresa licitadora. Todo esto unido a la urbanización de la calle y al adecentamiento del parque municipal. Los estudios que se están haciendo es para que el centro de salud se ubique en los bajos de la residencia. Primero hay que priorizar el dinero. Entonces, primeramente hacemos la residencia y ya paralelamente al centro de salud le sirve todo tema de calefacción, etcétera, etcétera, y ya lo que quede para acabar el centro de salud pues no será mucho dinero, será pues algo más de la tercera parte de lo que estaba previsto hace muchos años cuando estaba previsto entre DGA y el plan de desarrollo rural y el gobierno del PP nos eliminó los planes de desarrollo rural y dio al traste con el nuevo centro de salud. Por lo tanto, de gastarse más de un millón de euros ahora que puede costar 350.000 pues ya queda menos. Lo que pasa es que todo no se puede hacer. No obstante, todo va orientado, encaminado para que el centro de salud esté también en ese edificio tan inmenso que tenemos ahí abajo. Se prevé, por tanto, que las obras finalicen a finales del 2018 y se está trabajando también en la licitación de la residencia para su gestión por una empresa externa y por el máximo de tiempo que permite la normativa legal. Además, ya han comenzado los trabajos de asfaltado de calles por el municipio de Calamocha. Tenemos todo adjudicado. Entonces, han empezado a asfaltar una calle en el Pollo, ya está asfaltada. Ahora están ya trabajando, me lo han dicho al llegar de Zaragoza, estaban trabajando en la avenida Constitución. Para que nos entendamos, es la que va de la carretera, todas las escuelas hacia adelante, es una calle muy grande, y estarán este fin de semana. Luego, el lunes y el martes, lo digo por si alguien tiene que sacar coches, lunes y el martes estarán en lo que es la calle Albarracín, arreglamos la otra calle que venía de la calle Cañadilla, la asfaltamos, ahora asfaltaremos la calle Albarracín y la calle San Pablo. Y además, el lunes y el martes, cerraremos al tráfico la calle Teruel. Pues la calle Teruel, el asfaltado es reciente, pero está hundido y también lo vamos a arreglar. Y luego también, pues ya que están aquí las máquinas, están mirando la policía municipal, los baches que tengamos, pues para también dar solución. Luego ya de Calamocha irán a Lechago, harán lo que es la entrada de Lechago, luego se irán a Cuenca Buena, en Cuenca Buena harán una calle muy grande que está sin asfaltar, está en tierra. Después irán a Navarrete, en Navarrete arreglarán también una calle, y de Navarrete irán a Olalla, que arreglarán lo que es la entrada al pueblo que da vergüenza. Paralelamente, las brigadas municipales actuarán en diversas calles estrechas de la localidad, encementando y embaldosando algunas otras, para posteriormente a estas actuaciones pasar a la pintura en las calles de Pasos de Cebra, líneas de aparcamiento, etc. Por tanto, recordamos las calles afectadas por este plan de asfaltado, que son la Avenida Constitución, la calle que hay junto al colegio, la calle El Barrecín y San Pablo, junto al IES, y por último la calle Teruel, para posteriormente pasar a los barrios. Así que recordamos que mantenga la precaución y prevéan los accesos a los garajes durante este fin de semana.